Pa' distinguir las culebras arrimales el dinero El cerillo aunque chiquito puede quemar todo el cerro La lengua es armas señores, más peligrosa que un cuerno Año de 1900 aún se traigo en mi cintura Tengo buenos pensamientos que muy poquito me duran Porque en caliente me prendo con la gente testaruda Aprecio mucho el respeto que me otorgan mis amigos Existen varios molestos, busca en mi último suspiro Pa' que en mi casa haya rezos, solo que me hayan dormido Pa' distinguir las culebras retirales el dinero El que no sabe en la lengua termina en el agujero Y aunque el cerillo se prenda, no arde si llovió en el cerro Estafaron la confianza y se andan cubriendo el codillo El riesgo traen el pellejo por llenarse los bolsillos Dudo que lleguen a viejos, me lo confirmó el gatillo Le entraron por lo bajito, después se hicieron culero Si quieren quitarse el hipo, váyanse pa'l gallinero Y junten lo que les falta, pa' que me busquen sin miedo